Un concierto por el orden de mil músicos sobre el escenario, orquestas extranjeras y la actuación especial de M-Pol. Viví, suena, Cabo Azul. Sabado 5 de octubre a las 18 horas en el estado de Tachipoté, con entrada gratuita. Nos vemos en Suena, Cabo Azul, el festival nacional de orquestas juveniles de sonido de la tierra. Presentan Fundación Itaú y Petrobras, Gobernación y Municipalidad de Cabo Azul. Gobernación Itaú y Petrobras, Gobernación y Municipalidad de Cabo Azul. Gobernación y Municipalidad de Cabo Azul. Sigue el festival musical con la orquesta más grande de Paraguay. Un concierto con más de mil músicos sobre el escenario, orquestas extranjeras y la actuación especial de M-Pol. Viví, suena, Cabo Azul. Sabado 5 de octubre a las 18 horas en el estado de Tachipoté, con entrada gratuita. Nos vemos en Suena, Cabo Azul, el festival nacional de orquestas juveniles de sonido de la tierra. Presentan Fundación Itaú y Petrobras. Gobernación y Municipalidad de Cabo Azul. Vida de activa musical con la orquesta más real de Paraguay. Un concierto con más de mil músicos sobre el escenario, orquestas extranjeras y la actuación especial de M4. Viví Suena Cabo Azul, sábado 5 de octubre a las 18 horas en el estadio Tachipotú con entrada gratuita. Nos vemos en Suena Cabo Azul, el Festival Nacional de Orquestas Humanidades de Sonidos de la Tierra. Presentan Fundación Icaú y Petrobras, Gobernación y Municipalidad de Cabo Azul. Un concierto con más de mil músicos sobre el escenario, orquestas extranjeras y la actuación especial de M4. Viví Suena Cabo Azul, sábado 5 de octubre a las 18 horas en el estadio Tachipotú con entrada gratuita. Nos vemos en Suena Cabo Azul, el Festival Nacional de Orquestas Humanidades de Sonidos de la Tierra. Presentan Fundación Icaú y Petrobras, Gobernación y Municipalidad de Cabo Azul. Llega el Festival Musical con la orquesta más grande del Paraguay. Un concierto con más de mil músicos sobre el escenario, orquestas extranjeras y la actuación especial de M4. Viví Suena Cabo Azul, sábado 5 de octubre a las 18 horas en el estadio Tachipotú con entrada gratuita. Nos vemos en Suena Cabo Azul, el Festival Nacional de Orquestas Humanidades de Sonidos de la Tierra. Presentan Fundación Icaú y Petrobras, Gobernación y Municipalidad de Cabo Azul. Llega el Festival Musical con la orquesta más grande del Paraguay. Un concierto con más de mil músicos sobre el escenario, orquestas extranjeras y la actuación especial de M4. Viví Suena Cabo Azul, sábado 5 de octubre a las 18 horas en el estadio Tachipotú con entrada gratuita. Nos vemos en Suena Cabo Azul, el Festival Nacional de Orquestas Humanidades de Sonidos de la Tierra. Presentan Fundación Icaú y Petrobras, Gobernación y Municipalidad de Cabo Azul. Llega el Festival Musical con la orquesta más grande del Paraguay. Un concierto con más de mil músicos sobre el escenario, orquestas extranjeras y la actuación especial de M4. Viví Suena Cabo Azul, sábado 5 de octubre a las 18 horas en el estadio Tachipotú con entrada gratuita. Nos vemos en Suena Cabo Azul, el Festival Nacional de Orquestas Humanidades de Sonidos de la Tierra. Presentan Fundación Icaú y Petrobras, Gobernación y Municipalidad de Cabo Azul. Llega el Festival Musical con la orquesta más grande del Paraguay. Un concierto con más de mil músicos sobre el escenario, orquestas extranjeras y la actuación especial de M4. Viví Suena Cabo Azul, sábado 5 de octubre a las 18 horas en el estadio Tachipotú con entrada gratuita. Nos vemos en Suena Cabo Azul.